Estas son las 20 frases de la abundancia y la prosperidad, para mentalizarte y así poder proclamar y recibir las más grandes bendiciones de Dios. Bienvenidos a este su canal, Jesús Hombre Salvador. Hoy vamos a proclamar grandes bendiciones para nuestra vida. Estas 20 frases son muy poderosas para recibir abundancia y prosperidad. Por eso te invito a que dispongas tu mente, tu corazón, tu cuerpo y todo tu ser. Para sentir la presencia de Dios y poder mentalizarnos día a día para cumplir todos nuestros sueños y objetivos. Hermanitos, es muy importante escuchar este video todos los días, al despertarse y antes de irnos a dormir, para que podamos iniciar y finalizar cada día motivados y bendecidos por Dios. Y ahora te invitamos a que respires profundamente. Enfoca tu mente. Concéntrate en que está cayendo una gran lluvia de bendiciones sobre tu vida, sobre la vida de tus hijos, sobre la vida de tu familia. Y repite cada frase con toda la vida de tu familia. Y repite cada frase con toda la fe y la convicción de que para Dios todo es posible. Mi vida es un regalo de Dios. Todo lo que digo y pienso alaba al Señor. Repite. Me siento bendecida por Dios. Me siento feliz y próspera. Repite. Gozo de estabilidad financiera. Me alcanza el dinero para cubrir todos mis compromisos económicos. Repite. Confío en mis capacidades y puedo alcanzar mis objetivos. Repite. Soy fuerte. Soy fuerte. Soy valiente. Soy capaz de alcanzar todo lo que siempre he querido. Repite. Cada día de la vida es un paso más hacia el éxito. Las bendiciones de Dios llegan a mi vida. Repite. Confío en la voluntad de Dios para mi vida. Su tiempo es perfecto. Repite. Puedo perdonarme a mí misma y a los demás. En mi corazón guardo sentimientos de amor, paz y gratitud. Repite. La sangre de Cristo me libra de todo mal y peligro. Soy libre de toda cadena y atadura. Repite. 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 Merezco tener alegría, plenitud y prosperidad en abundancia. Repite. 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 Confío en que Dios tiene el control total de mi vida. Todas las bendiciones vienen de Dios. Repite. Repite. Soy saludable tanto física como espiritualmente. Tengo plenitud y tranquilidad. Repite. Repite. Todos los días me despierto feliz. agradecido y motivado para salir adelante, con fe y confianza en Dios. Repite. Repite. Mi familia es bendecida, saludable y unida. Los ángeles y arcángeles nos custodian en todo momento. Repite. 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 Todo lo que hago está guiado por Dios y por el Espíritu Santo. Por eso puedo dormir tranquila. Repite. 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 Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso lo acepto y lo amo tal como es. Repite. 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 Me rodeo de personas buenas, agradables, agradables y honestas que me impulsan a salir adelante. Repite. 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 Dios se manifiesta en mi vida de maneras sorprendentes, con alegría y amor para mí. Repite. Que hermoso es haber proclamado tantas bendiciones para nuestra vida. Recordemos repetir estas 20 frases cada día para así poder mentalizarnos, caminar con gozo, con alegría, con confianza, sin temor. Con estas 20 frases vas a poder alcanzar tus sueños de la mano de Dios. Dios quiere que estés feliz, Dios quiere que estés confiado, Dios quiere que tengas fe. Y por eso con estas frases nos vamos a mantener motivados y llenos de júbilo y esperanza para poder recibir todas estas grandes bendiciones de Dios. Ahora te invitamos a realizar esta corta oración para recibir toda clase de bendiciones. Amado Dios, te damos gracias por tu amor e infinita bondad. Señor, que seas tú bendiciendo mi vida, mis planes, mis proyectos, mi familia y colmándome de salud, bienestar y paz. Señor, tú conoces mi vida, mis anhelos, mis angustias y también mis necesidades. Por eso te pido que me colmes con la sabiduría necesaria para tomar las mejores decisiones en mi vida. Y la fuerza para levantarme cada día y poder alcanzar todos los milagros que tienes preparados para mí. Dame, Señor, una actitud positiva para que todo lo que me pertenece según tus planes perfectos llegue a mí y no se aleje por la amargura, por la desconfianza, por la tristeza, por la falta de fe. Que seas tú dándome ese espíritu de gozo y de confianza cada día para permanecer en tu presencia en todo momento. Te doy gracias por tu amor y te entrego en estas 20 frases todo eso que quiero alcanzar de tu mano. Por favor cuida de mí, de mi familia y ayúdanos a vivir llenos de paz, éxitos, milagros, bendición y bonanza. Amado Dios, para ti no existen imposibles y es por eso que hoy te pido que me tomes de la mano, me guíes por el camino correcto, me permitas salir victorioso o victoriosa de cada prueba y que seas ese hermoso rayo de luz que aclare todas mis dudas y toda la oscuridad que haya en mi vida para así poder recibir toda clase de bendiciones. Y ahora para finalizar con mucho gozo, alegría y fe en Dios, te invito a que escribas esta frase en los comentarios. Si te gustó este video dale me gusta y compártelo, envíaselo a más personas para que muchos podamos recibir estas grandes bendiciones. Entre más veces repitas y compartas estas frases, más rápido vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Te enviamos un fuerte abrazo en el amor de Dios y María. Querida comunidad, recuerden que pueden enviarnos sus peticiones al número de WhatsApp 312-560-3947 y con todo el gusto estaremos orando por sus intenciones. No se pierdan ninguno de nuestros videos. Gracias por ver el video.